Muy buenas, de todo corazón, besazos, soy Miriam Díaz la Ruta y tengo el privilegio de poder dirigirme a todos los corazones y a todos los seres humanos que estáis implicados en esta maravillosa iniciativa de ayuda y cooperación. Creo que no hay nada más grande para el ser humano realmente que poder servirle y ayudar a los demás con lo poquito que se haga, con un paso, con una palabra, con lo que sea, cualquier aportación es buena. Así que felicidades, enhorabuena y que podáis expandiros y que tengáis muchísimo apoyo y lleguéis a todas las personas que queréis llegar. Y ahora, fijaos lo que tengo aquí preparados. ¡Tachán, tachán! Y una camiseta, una camiseta, lógicamente para recaudar fondos, salimos ni más ni menos con 10 euros, estará lista dentro de poquito. Y hemos utilizado el logo de África, lleno de palabras, pues eso, de ayuda, de cooperación. Y, por supuesto, con Azul y Nación, que me encanta, me encanta el nombre de la ONG. Ven, salud, esfuerzo, compromiso, apoyo, solidaridad, futuro, Murcia, salud, trabajo, esperanza, riqueza, lucha, desarrollo, futuro, eso me encanta. Y sobre todo, ayuda pero en acción, no solamente, ¿tengo yo que ayudar a alguien? No, acción. Las cosas se demuestran con hechos y con actos y lo estáis consiguiendo. Así que, Azul y Nación, enhorabuena. Chao. Chao. Chao.